El Picardy Hotel y Garde du Nord se encuentra en el Distrito 10 de París, a 250 metros de la Garde du Nord, la principal estación de tren internacional de París. Ofrece recepción 24 horas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Picardy Hotel están equipadas con teléfono, televisión y baño privado con bañera o ducha. Se puede acceder a todas ellas en ascensor. El Picardy Hotel y Garde du Nord está a 3 minutos a pie de la estación de Metro Garde du Nord, líneas 4 y 5, y del Red, líneas B y D, la estación de Metro Garde du Nord, líneas 4, 5 y 7, se halla a 5 minutos a pie. El canal de Saint Martin y Montmartre están a poca distancia a pie del hotel. Republico, décimo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en las visitas turísticas, los museos y los monumentos. El Picardy Hotel y Garde du Nord